se recompone yo apagar obviamente y muchas manos vamos a pagar con tope textura este rival capaz de farolear aquí por supuesto vamos a pagar aquí vamos a pagar bien habló que tenemos dos pelis bloques bueno no es una situación ideal pero obviamente no podemos y perder ok y badafaka ok malas bueno no sé si lo ha enseñado no canada vano y es para abajo no sabe de arriba abajo y en la de rey rey hay que meter pequeño en estas posiciones esta textura el 5 no es negativo el 7 se me es ladro si es negativo pero bueno aquí y aquí tenemos que decir si es call o yo creo que hay muchas manos que me pagan que no me meterían aquí necesitamos que no me va a farolear yo me hace el rey y 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 este combo a veces no tenemos muchísimas manos fuertes aquí pero bueno algunas dobles si hay y vamos a hacer por el 6 bastante positivo y vamos a abrir esta es de triple barra clara por eso son los motivos porque un buen triple barrel para proteger las manos más fuertes rápido menos y Gracias. 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 Gracias contra este sizing. Porque creo que es por. En esta situación Debería vetear pequeños cheques A menudo Como no creo que vetea apenas nunca No creo que haga un 6 tan grande Unas X mejor que el mío Y ahora tal y como se ha desarrollado la acción Puedo hacer overbentos check Si tiene check voy a tener un bet rentable Como el 10 Tengo que hacer value bet Como el tamaño No creo que me vaya a pagar demasiado Y así vemos como juega No creo que me vaya a pagar a través de ama y y puedo verte al por fin valió esta mano aquí nos vamos tenemos la peor peor sitio y 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 bueno aquí desgraciadamente tengo poder bueno este es un combo que podemos resumir algunas veces no es descabellado resumirlo y aquí vamos a hacer el quiz y aquí bueno tenemos algunas manos fuertes en nuestro arsenal aquí vamos a ver de nuevo aquí vamos a acabar y si tiene a rey con nos podemos no creo que tengan los place vale un jugador normal y corriente para adentro y esperemos que pase lo mejor no tenga rey que es lo peor obviamente lo no jack no jack y no vamos no jack no jack clic 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 en qué y en qué naco papas papas el clink baby es el buen clink en menos de lectura del lectura del amigo lectura del amiguete bueno eso sí me ha gustado porque son manos que hay que echarle lectura te voy a apuntar una cosita vaya de madre en el word clínica y nation nation sin más lectura de no sabe gracias pinta de la bandera ya le hace luz de todas maneras lo que paga y resuelve ahí pues es lo que es los manos quedaban pues va bien muy buenas de mula in the house in the house sin grande ande a no ande y el pter aunque no sabemos este casinero no sabemos si es y se casinero a parte la así de fresquillas Gracias. 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 ¿Qué es un pajarillo? El pajarillo, eh. Gracias. Vamos a resubir el otro golosco. Vaya y paga por detrás el otro, ¿eh? Ya se acabó. No es mala, pero para qué tirarle a este de una mano fuerte de valor absoluto. L. 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 Amigo. Venga, enseña J desde aquí, COVID. COVID Bryant. COVID Raya. Pero le vamos a hacer a COVID el otro golosco. Ah, sí funciona. Hombre, está creíblísimo de un rey X, ¿eh? ¿O no? ¿O no es creíble? Este ride. ¡Avo foldeo, my friend! ¡Ah! Esto es lo más por saco, hombre. No haya tío paga fanta. Yo sac. Yo sac. Chaval. Mira. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Y hay que ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Bueno, pues bueno Gracias por ver el video Y no... Y no... Vamos a ver el video Y no... Y aquí vamos a ver... Y aquí vamos a coger el video... Y aquí vamos a coger el delayer... Y aquí vamos a coger el delayer... Y ahora...